Para fin de año, en tu almacén y variedad es donde Freddy, está la mejor tendencia en moda nacional e internacional. Llegamos cargados con las mejores ofertas para las damas, caballeros y niños, también para las niñas. Viste siempre elegante con las mejores marcas y lo último en prendas. Tenemos blusas, leggies, camisas, camisetas, pantalones para caballeros, ropa para los niños y niñas y un gran surtido con todo lo que te gusta. ¿Qué esperas para estrenar? Tenemos de todo para la familia. Visítanos en Necoclí, estamos ubicados en calle 51, número 4617. Haga sus pedidos llamando al 311-762-5265. ¡Te esperamos!